Para mí, usted siempre será mi sirvina. Mejor, ¿por qué no le va a poner remoquetes a Manuela Paredes? Bien, sabe usted. Ella no es rival. ¿Rival? No me agarro. Además, cuento ya con una bondadosa aliada. ¿Aliada, dices? ¿Y quién pretende postularse como el cahueta? ¿Cómo lo oyó? Bueno, le diré. Es vuestra bondadosa madre. ¡Jesús María! ¿Qué cosas dice usted? ¡Don Juan Peroles! ¿Mi maestra con esas cosas? Pero no conseguiré evitarlo. Además, la mañana es demasiado hermosa como para perderla con unas sillas. ¿No crees? Pues no soy demasiado buena como para que el señor cura se moleste conmigo. No. Mejor háchese las de sal. Y usted de feligresa, Silvia. Pienso. Si esta mujer en algún momento hubiera podido escuchar mis sentires y mis pesares, yo hubiera podido escuchar de mis labios y de la vida. En lo profundo de un verde prado, ¡Aun desdichado la voz le oí, entre sus halles y sus lamentos, ¡Aun desdichado la voz! Con triste acento cantaba así. Amor infame, ¡Aun desdichado la voz! Amor infame, dime hasta cuando quieres que el mando tenere en mí. Amor infame, dime hasta cuando quieres que el mando tenere en mí. Amor infame, dime hasta cuando quieres que el mando tenere en mí. ¡Aun desdichado! ¿Cuántos años no voy a desperdiciar como quien bota una baraja y pretende esporgar la sotana por esos motivos? Padre, he tratado de ser cura todos estos años, por amor a usted. Pero yo no puedo, no tengo vocación. Pero, ¿pero por qué? ¿Por qué si se puede saber? Si ayer nomás eras un doctor en latín, ¿sabías más historias latinas que el mismo de Ampajuelo? ¿Y ahora pretendes salirte del convento así por así? Padre, habré meditado. Padre, ya sé, que andas en el cabeceo con alguna zagaleja. Señor. Claro, yo sé que hay alguien que le incomoda al señorito. Caramba, ¿cómo no hubiera podido pensarlo antes? ¿Qué va a ser ahora de la colación canónica? Si pretendes abandonar los hábitos. ¿Qué va a ser ahora? ¿Quién va a cobrar la recapitulación? Si abandonas y no tienes la tonsura. Padre, no por provocación, no por necesidades. ¿Quién le ha metido esas ideas en la toronja? Nosotros, hijo, yo comprendo que no tengas esas vocaciones, pero tú sabes, tú sabes, hijo, que nosotros somos personas humanas. No por ser cura, vas a dejar de tener deseos, emociones. ¿Qué diría? Deseos corporales. ¿Qué, señor cura, que se estima, no ha tenido en el convento un par de miembros? Que a la larga han sido sus hijos. No puede ser, hijo, la excepción. Compréndelo. Ah, pero ya sé, ya sé quién es el diablillo que le anda moviéndolo. Es esa María de los Santos Corrales. No diga eso. Ya comprendo. Ahora lo veo claro. Es esa jovencita impertinente que ha venido y la causante de todo esto. Yo tengo otras obligaciones, padre. Obligaciones. ¿Qué más obligación que de servir a Dios? Se sirve mejor a Dios, pero pensando en la patria. En la patria. ¿Qué patria si nosotros no tenemos patria? Padre, con todo respeto, sí la tenemos. Es una patria formada por indios, por cholos, por blancos y mestizos, gente del común. Es una patria nueva. ¿Erejías? ¿Y eso enseñas en el seminario? No, señor. A decir verdad, sí. He enseñado. Amar a Dios. Pero pensando primero en la patria. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me fatiga usted con sus insinuaciones. Yo no maté a tu pasamario. Lo mató la fatalidad, la superioridad de los godos, qué sé yo. Nadie. Nadie. Nadie puede echar la culpa a los que te ocupo. Acabo de ser un traidor. Bueno, 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 bueno. Ahora a lo que hemos venido. Me mandé a llamar para que me redacte una proclama al pueblo de Erequipa. Una proclama, señor. Sí, como lo oye. Una proclama al pueblo diciéndoles la deposición y captura del Virrey y la caída del Iba. ¡Eso es falso! ¡Falso! ¡Falso! Si está en el propio parte de guerra por los propios hermanos Angulo. Los hermanos Angulo. ¡Eso es imposible, señor! No, señor. Estoy ordenando, estoy ordenando que se lancen al vuelo las campanas, que se hagan salvas de victorias y que el pueblo participe de esas celebraciones. Pero eso es falso. ¡Y yo no! Mire, señor. Usted hará lo que se le ordena. Para eso es auditor de guerra y está bajo mis órdenes. Señor, Tupacamaro habría... ¡No importa un cuerno lo que haga Tupacamaro! Que yo quiero hacer lo sé y eso me basta. Así que déjese de insolencias. Coja la pluma y escriba. Como usted le ordene, señor brigadier. Abre a los 30 días del mes de noviembre de 1814 al pueblo de Arequipa. Bueno, bueno, usted es medio doctor, poeta, letrado, redacte la proclama y no se haga más melindres. no se puede escribir lo que no se siente, señor. Esas son majaderías de poeta, señorito Melgar, y no de un guerrero. Así que déjese de filosofías y mande a llamar a las musas prácticas. Las musas. Las musas no se prestan a esas triquiñuelas. Si no podemos ganarle al enemigo en combate, dudo mucho que podamos hacerlo en papeles, señor. Sueña usted, hombre, sueña. Mejor hubiera preferido un sargento de pocas luces y mucho empeño que un bardo moralista. Bardo moralista. Lo que usted necesita es una ordenanza y no un auditor. Y lo que usted necesita es experiencia. Lo que necesitamos es formar las bases ideológicas y filosóficas y irnos a los hermanos Angulo y tener una mejor revolución. ¿Ahora el curita me va a dictar clases en el campo de batalla? No es eso, señor. Solo quiero serle útil. Y así sea, entonces. Así que coja su pluma, relácte la proclama, que su tarea de auditor no lo espera. Con todo respeto, yo quiero formar parte de la artillería. ¿Artillería, dice? Como lo yo. Vaya, vaya. Me resultó valiente el poetita. Pues entonces coja eso y vámonos. Sígame. Sígame. Y el hombre se hace carne. El hombre tiene miedos. El hombre ama. El hombre sueña. Y el poeta canta. Ya me voy donde nadie por mí llorará. que lejos me lleva el destino. Como hojas que el viento arrebata. Ingrata. Ay, de mí, tú no sabes. Ingrata. Lo que sufres de fiel corazón. Bajaré silencioso a la tumba a embargar a embargar a embargar mi perdido sosiego. De rodillas, mi bien, te lo ruego que a lo menos te acuerdes de mí. De rodillas, mi bien, te lo ruego que a lo menos te acuerdes de mí. Ahora debo marchar. Voy a luchar con el ejército. Gracias. 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 una palabra más. gracias. 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 gracias.